Música De estando se vuelve loca Tu boca de corazón Y tú no quieres ya darme ni un beso Porque no sabes bien lo que es amor Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Te quiero más Y mientras Duren la vida Mi pensamiento Al estar Donde tú estás Música Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Música 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 Música